Hola familias, estoy emocionadísimo porque hay un programa que te dan 40 mil dólares de dinero gratis, es un programa del gobierno que te da hasta 40 mil dólares de dinero gratis para que construyas una casita o instales una casita, así que no te vayas porque te voy a explicar todo lo que necesitas saber para tomar una decisión y ya sabes dale suscribirte al canal porque siempre te estoy trayendo contenido buenísimo que te ayuda a ahorrar, a ganar y a invertir en el mercado de las casas aquí en Estados Unidos. Entonces, ¿de qué se trata esto? Bueno, se trata de que puedes tú construir o instalar una casita y te voy a dar todas las condiciones. Entonces, ¿cuáles son unas de estas? ¿Cuáles son los beneficios de este programa que tiene el gobierno para las personas? Bueno, los beneficios son de que te dan 40 mil dólares y nadie está regalando dinero, pero este dinero es literalmente regalado. Hay algunas condiciones, pero ahorita te las voy a explicar. Lo próximo es de que va a ser un solo pago, o sea que esta casita la puedes tú combinar con el pago actual que tienes de tu casa para que sea un solo pago y ahorita vamos a hablar de eso. Otro de los beneficios son de que esta casita obviamente la puedes rentar. Obviamente, ya cuando se trata de la renta, pues tienes que checar todos los códigos locales de ahí de tu zona para ver si te permiten. La subdivisión donde vives, debes de obviamente preguntar a ver si puedes rentar. Y es especial, esta casita es especial para hacer Airbnb. Los que no saben qué es Airbnb son rentas temporales. Es como si tú fueras ahora la dueña, el dueño de un pequeño hotel que lo rentas día con día y esas rentas pueden ser de un día, puede ser una semana, puede ser varios meses. Se llama Airbnb y después voy a seguir hablando acerca de esto. Otro de los beneficios es la privacidad. Muchas veces tenemos familia viviendo con nosotros. Por ejemplo, yo he traído a mis padres conmigo y han estado aquí en la casa por varios meses. Entonces, muchas de las veces se vuelve ya un poco incómodo y ya cuando pasan tres días se empieza a poner un poco incómodo y esto te proporciona una buena oportunidad para privatizarte. Si tienes también alguna hija, hijo universitario que ya necesita su espacio aparte, pues bueno, esta puede ser una muy buena oportunidad. Ahora, ¿cuáles son las condiciones de esta ayuda que se les está dando a la gente? Bueno, lo primero es de que es un préstamo, es una ayuda para el estado de California. Ahora, no te vayas porque te voy a estar explicando también de que más adelante en próximos videos voy a estar trayendo ayudas de otros estados, de otras ciudades. Y quiero que ahí en los comentarios me pongas, por favorcito, de dónde quieres que busque las ayudas de Cero Enganche o ayudas similares a estas para que siga haciendo videos. Así que ahí en los comentarios ponme de dónde eres y de dónde quieres que saque yo esos... De dónde quieres que estudie el mercado para ver qué ayudas hay. Y voy a estar trayendo videos donde te voy a enseñar todo, desde de qué se trata hasta cómo puedes aplicar. Pero en esta ayuda de 40 mil dólares, y por cierto, hay ayudas en todo el país y lo voy a ir hablando poco a poco, pero no puedo hablar de todo porque no es una ayuda para todos. Son independientes basados en estados, en ciudades, en regiones, pero pónmelo ahí en los comentarios. Entonces, esta ayuda de 40 mil dólares es para el estado de California nada más. Ahora, el estado de California es un estado que tiene muchísimos hispanos y es un estado que, bueno, la mayoría de la... Mucha... La gran mayoría de las personas son hispanas, entonces nos beneficiamos de esto. Lo próximo es de que otra de las condiciones de este regalo de 40 mil dólares es de que debes... De esta casita la puedes poner en tu terreno o casa. O sea que ya debes de tener una casa, ya debes de tener esa casa con terreno. Y un terreno, pues, donde quepa esa casa. Entonces, la condición es de que ya debes de tener tu propia casa y esta casita la vas a poder plantar en la parte trasera o a un lado, dependiendo donde te dejen. Y donde, obviamente, donde quepa esta casa. Entonces, eso es uno de los requisitos. Si tú estás pensando comprar casa, bueno, lo único que tienes que hacer es comprar tu casa y ya puedes iniciar este proyecto un año después de haber estado ahí. Así que no está... No está muy lejano. Muy bien. La otra condición es de que sí puedes... De que puedes rentarla. O sea, no la... Te van a dar esta ayuda, pero esta ayuda no tiene una condición de que no la puedes rentar, de que tienes que vivir ahí. Ahí no. Esta casita va a estar en tu propiedad. La ayuda te la están dando porque ellos ya saben que tú ya tienes una casa ahí en ese terreno y es donde tú vives. Y la casita la necesitas ya sea para rentarla o ya sea para tu familia que está creciendo. Esta ayuda es especialmente también para las familias que crecieron, que ya los niños ya crecieron o crecieron en familia y necesitan expandirse y no quieren irse a comprar otra casa. Entonces está excelentísimo también para ese propósito. Otra de las condiciones es de que puedes tener dos préstamos en uno. O sea, no puedes tener dos préstamos en las propiedades así por separado. Por ejemplo, si tú ya tienes tu casa y ya tienes un préstamo en esa casa, entonces te van a dar esta ayuda de $40,000 para que empieces lo de la casita y van a juntar los dos préstamos, porque obviamente los $40,000 no van a alcanzar para toda la casa. Entonces van a juntar los dos préstamos y vas a tener un solo préstamo. Otra de las condiciones es de que tiene una limitación de 5 años. Este dinero es gratis, es gratis, 100% gratis después de 5 años. Lo que sucede es que si tú vendes la casa el primer año, te van a cobrar el 20% de lo que ellos te prestaron. Si tienes tu casa por dos años, por tres años, por cuatro años, ellos te van a cobrar el 20% de esos $40,000 que ellos te dieron a ti. Y tienen una fórmula que ahorita no me voy a meter en esa fórmula, pero tienes que pagar cierta cantidad de dinero por si vendes la casa antes de los 5 años. Entonces eso es para hacer planes a largo plazo y estar ahí por lo menos 5 años. Nosotros los hispanos estamos en nuestra casa aproximadamente de 10 a 15 años. Los demás, por ejemplo los estadounidenses, tienen un promedio de 7 años en una casa y después se cambian a otra y se cambian a otra. Y así es como se vive aquí en Estados Unidos. Muy bien, lo próximo es el proceso. En el proceso, ¿qué nos esperamos para el proceso? Bueno, lo primero es aplicar. O sea, tú no vas a aplicar directamente con el gobierno. Tienes que aplicar a través de un prestamista, que ahorita voy a estar hablando de eso. Y ya ellos son solamente unos poquitos los que tienen acceso a este programa y te los voy a dar todos. Y ya ellos van a enrolarte en este programa. Lo otro es el proceso después de que aplicas y te dicen, sí, sí puedes aplicar para esta ayuda y para este préstamo. Entonces empezarías con los planos de la casa. Lo próximo serían los permisos de la ciudad o de la región o todos los permisos que necesites sacar ahí. Y después empieza ya la construcción o instalación. Y por último, pues sería ya el cierre. Ahora, ¿de qué, dónde? ¿Dónde puedes ir? ¿Cómo le puedes hacer? ¿Cómo puedes empezar esto? Está facilísimo. Y yo te voy a dejar en la descripción del video, te voy a dejar estas cosas que te voy a mencionar aquí. Te voy a dejar la página oficial y ahorita te la voy a enseñar. La página oficial donde explica de qué se trata esta ayuda y donde tú puedes ver la información original de la página del gobierno. Lo otro que te voy a tener ahí abajo en la descripción del video son todas las compañías de préstamo que están aprobadas para que te den este tipo de préstamo. Como te dije, no puedes ir a cualquier banco y es muy probable que tu banco no va a tener este programa. Tienes que ir con los que ya el gobierno nos está diciendo que hay que ir. Y ahorita te voy a enseñar cuáles son esas compañías. Y abajo en la descripción del video te voy a poner toda la lista con los teléfonos y los correos electrónicos. Muy bien. Ahora te voy a enseñar la página oficial. Para eso vamos a venirnos aquí. Y aquí está la página oficial de California Housing Finance Agency. Esta es una agencia del gobierno que es la que está dando este programa. Mira, aquí en esta fotito anaranjada dice que tienen ellos 100 millones de ayudas. O sea que 100 millones por 40 mil dólares pues son muchos millones. Entonces tienen 100 millones de ayudas y las casas, hay 2,500 casas para que tú escojas de las casas estas, de las casitas que tú puedes instalar ahí atrás. Muy bien. Esta es la página principal. Te la voy a poner ahí abajo en la descripción del video. Y tú puedes ya leer todo esto. Te recomiendo que le cambies el lenguaje. Entonces aquí, por ejemplo, en mi computadora me da la opción de cambiar el lenguaje al español. Le voy a dar clic aquí. Y voy a buscar Spanish. Aquí está. Spanish. Le doy clic y mira. Ya se puso en español. Y ya puedes leer todo de qué se trata. Ahora, ¿cuáles son las compañías? En esta misma página están todas las compañías. Mira, ¿cómo aplicar? Aquí está una, teléfono, correo electrónico, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez compañías en las que tú les puedes hablar. Y hay docenas de teléfonos y correos electrónicos a los que tú puedes contactar aquí. Entonces, los puedes contactar por correo electrónico. Les puedes llamar. Ahora, una de las cosas que está sucediendo ahorita es de que los prestamistas están ocupadísimos todos. O sea, aún los del préstamo IT están bien ocupados y no están contestando el teléfono porque tienen suficiente trabajo. Y nada más, así entre paréntesis, si estás buscando meterte en el negocio de las casas, te recomendaría que te metas en el negocio de los préstamos porque no se dan abasto. Están ocupadísimo y están gastando, ganando miles de dólares todos esos agentes que están generando préstamos. Pero bueno, no estamos hablando de oportunidades de trabajo ahorita. O sea, lo que estamos hablando es acerca de esta página. Entonces, llámales, mándales un correo electrónico y hay una cosa de lo que te quiero hablar, que esos son los límites de entradas. O sea que ya sabes los tres requisitos generales que siempre te van a pedir cuando vas a comprar una casa. Lo primero es puntaje de crédito arriba de cierto nivel. Lo segundo va a ser te van a pedir pruebas de ingreso. Y lo tercero de que tu deuda no esté muy alta. Bueno, en las entradas financieras, o sea, en cuánto ganas, hay una regla de que no puedes ganar más de estas cantidades que están aquí por condado. Por ejemplo, uno de los condados más conocidos sería este condado de Orange County. El condado de Orange. Para aplicar para esta ayuda no debes de ganar más de 211 mil dólares al año. Muy bien, y aquí están todos los condados para que tú veas tus límites. Le puedes poner pausa al video para que veas aquí los límites. El condado de Los Ángeles no debes de ganar más de 158 mil dólares combinados. O sea, tú y tu esposa o todos los que van a aplicar. Muy bien, entonces ya tenemos esto. Ahora, si a ti te gustaría aplicar en línea, estas compañías casi no tienen así muchas aplicaciones en línea, pero hay una que te voy a poner en la descripción también ahí, en la descripción del video, que sí puedes aplicar aquí en línea. Y se llama Lone Depot. Esta compañía es una compañía nacional y su plataforma de ellos es muy amigable para que tú puedas venir aquí y aplicar. Te voy a dejar ahí la descripción, te voy a dejar el link, el enlace en la descripción del video. Ya que estás aquí, para cambiarlo a español le puedes dar clic derecho al ratón y le vas a poner aquí Translate to Español, traducir al español. Vamos a darle y ya está aquí. Y ya se tradució. Ahí está. ¿Qué significa hogar para nuestros clientes? Etcétera. Entonces, ya está traducido. Ahora vamos a iniciar lo que es la aplicación. Le vas a dar aquí donde dice Compra Vivienda. Te va a preguntar que si ya estás trabajando con alguno de ellos. Vamos a darle clic a ver si se traduce esta página. Ahí está. ¿Está trabajando actualmente con alguien en Lone Depot? No. ¿Qué código postal? Vamos a ponerle un código postal. A ver, vamos a... Aquí había unos códigos postales de... Vamos a ponerle el más común de Los Ángeles, que es 9001. Muy bien, le vamos a dar Continuar. ¿Cuál es el precio estimado de compra? Ahora, aquí pues ponle tú un estimado. No sé, la casita, cuánto andan en tus áreas. Vamos a ponerle... No sé, vamos a ponerle 100.000. De 100 a 120.000. Continuamos. ¿Cuánto pagar como pago inicial? Vamos a ponerle el 20%. Toda esta información nada más es información general. A final de cuentas, tú vas a hablar con un representante y le vas a preguntar de que si tienen este programa. Entonces, le das Continuar. ¿Cómo está tu crédito? Aquí le pones Bueno. Vamos a ponerle Bueno. Continuar. ¿Para quién es este préstamo? Aquí le pones tu nombre. Muy bien. Y ya después de esto, te va a pedir el teléfono y te va a seguir pidiendo información y ya sigues llenando, llenando y alguien de aquí te va a llamar. Ahora, lo más importante cuando te hablen de esta compañía ya para ayudarte es de que les vas a decir que tú quieres este programa y vamos a verlo aquí. Que tú quieres el programa que se llama ADU Program. Y lo voy a cambiar aquí a inglés para que sepas, se los digas en inglés. Porque si no, no te van a entender. Entonces, así se llama, mira. A-D-U Grant Program. A-D-U Grant Program. Entonces, les vas a decir te van a llamar y les vas a decir Oye, yo metí mi información porque estoy interesada estoy interesado en el programa de A-D-U Grant Program que dan los 40 mil dólares para construir una casita. Entonces, te van a llamar y les vas a decir yo metí mi información para el programa de A-D-U Grant Program para construir una casita en mi terreno con los 40 mil dólares de ayuda del gobierno. Y ya ellos esta compañía es muy grande entonces te va a contestar a alguien que a lo mejor no está ahí en la zona y te van a transferir con alguien más y ahí les puedes decir que te pasen a alguien que hable español. y de esa manera vas tú a poder comunicarte con ellos y empezar la aplicación. Así que familias eso es todo. Si este video tiene muchas vistas y la gente le interesa mucho acerca de este tema voy a traer a uno de los representantes de este tipo de préstamos para que nos ayude a responder preguntas que ustedes tengan. Así que muchas gracias. Ya sabes, si eres de otro estado o si eres de otra ciudad pon ahí de qué ciudad quieres que yo te hable y te diga los programas que hay para empezar pues a darles a ustedes todo lo que hay disponible y no se pierdan de absolutamente nada. Así que muchas gracias. Nos vemos hasta el próximo video. Que no se te olvide ver la descripción del video donde te traigo recursos importantísimos para comprar tu casa como el curso completo de cómo comprar tu casa donde te enseño las cosas más importantes que no me permiten enseñar aquí pero te enseño lo más importante como cómo negociar con el prestamista para que te bajen el interés y te ayuden con los gastos de cierre. También de cómo puedes hacer para que tu realtor te regrese dinero en el día del cierre. ¿Qué tal te caerían mil, dos mil o tres mil dólares en el día del cierre? Pues en este curso te enseño todo eso y mucho, mucho más de principio a fin. En la descripción del video también te traigo compañías donde puedes ir a reparación de crédito aplicar por el préstamo refinanciar el préstamo y mucho, mucho más. Saludos vámonos a la descripción del video y nos vemos también en el próximo video. Hasta luego. ¡Gracias!